Hola, ¿qué tal? Os quiero presentar un juego que se llama Un Real Tournament, del año 99. Este juego fue el juego del año, en su año, y va como el Carlos Dutty 4 lo fue en su tiempo. Pues nada, este juego, como ya digo, tiene varios años, pero para mí es un juego que nunca he dejado de jugar. Bueno, la verdad es que llevo bastante tiempo sin jugar, pero vamos. Bueno, os quiero enseñar un poquito cómo es. El estilo de juego es, este estilo de juego, por ejemplo, es sniper freestyle. Normalmente este juego no es estilo, es un estilo más normal, con muchas más armas, pero este particularmente está modificado. Tiene unos mods que hacen que el juego sea diferente, ¿no? Bueno, vamos a empezar una partida y os pico sobre la marcha. La partida es una partida de práctica, ¿vale? Nada más que hay dos bots. ¿Veis que lleva una sniper? La sniper, si tú vas corriendo y disparas tu bola, no tiene precisión ninguna. Si estás parado, sí, dispara bastante rápido donde tú apuntes. Agachado igual, tú te agachas y disparas bien, donde tú apuntes van todas las balas. Y puedes moverte agachado, ¿vale? Y también dispara bien, ¿vale? ¿Vale? ¿Por qué es así? Bueno, pues eso te evita para que tú no vayas corriendo y matando ahí a todo Dios, ¿no? Porque ese es otro estilo. Ese que tú vas corriendo disparando bien es otro estilo de juego. Pero el freestyle es así, ¿vale? Entonces te obliga a que tú vayas corriendo y tengas que agacharte. Y dispara, ¿vale? Vale, tenemos otro arma. No es un arma, me voy a ir de aquí, para que no me joda. Como veis, sirve para teletransportarse. Vamos a ver, lo indico más o menos, a ver si me aseguro la posición. Vale, tú, donde lances el disco, te hago una madre que lo falló. Va, y me mató al final. Bueno, eh... No te cambies, coño. Donde tú lanzas el disco, le das al segundo disparo, al disparo alternativo, y apareces, ¿vale? Donde esté allí. Si tú no quieres... Si te equivocas o lo has tirado malamente, al mismo botón de disparar, o sea, al mismo botón de lanzar disco, le das a Werbade y vuelves a recogerlo, ¿vale? ¿Para qué sirve esto? Pues para teletransportarse aquí también, como habéis visto, para matar. Sirve como... Nada más que tenéis que coger y lanzar disco al lado de la víctima, y darle a aparecer al lado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues la revienta. El sitio es bueno para transportarse. Queda con la madre que lo parió. Y para subir a sitios donde con los sartos no llegue, ¿vale? Bueno, he fallado. Pues nada, esto sin de simple, lo que tiene es el disco, el arma, que ya sabe cómo tiene que disparar. Sarto, doble sarto, si le doy dos veces al botón. Y en el mapa, pues, iréis viendo vidas, munición, botas y algunos accesorios que ya os iré contando, ¿vale? Pues nada, esto es todo. Subiré más vídeos ya jugando, para que veáis más o menos este juego como es. Un juego muy frenético. La verdad, es muy divertido de jugar, porque tiene una jugabilidad impresionante. Y nada, ya veréis en otros vídeos. Con esto me despido y nos vamos la próxima. Hasta luego.